Los niños del ayer, cuidando a los hombres del mañana, es una actividad muy noble, la cual previene accidentes en el área de escuelas. Hoy, quedan pocos sobrevivientes de dicho programa. El programa consistía en que era un apoyo que sacó tránsito para cuidar afuera de las escuelas, hacia los menores que cruzan la calle. ¿De cuántos elementos estaba conformado este grupo? Un grupo de 10, 9 hombres y su servidora. ¿Luego se reforzó o así se quedó? No, ya se ha ido acabando gradualmente. ¿Por qué no se ha reforzado, si era un proyecto muy bueno? Pues no sé, no sé las autoridades que diga tránsito o que diga la preventiva, porque después ya del tránsito nos agarraron a preventiva. Y no sé qué diga la preventiva. ¿En qué consistía su trabajo? El trabajo de nosotros es cuidar afuera de las escuelas. ¿Para evitar que fueran atropellados los niños? Sí, o el cruce de piatones, donde hay más afluencia de piatones, no exclusivamente la escuela. Quedamos nada más cuatro. ¿Cuatro? Tres señores y su servidora. No es suficiente, ¿verdad? No. No, porque pues ya nada más estamos cubriendo tres escuelas, que es la Evolución, la Ramón López Velarde, la Morelos y yo aquí el cruce de Juárez Hidalgo. Pues hemos tenido, bueno yo tengo esa bonita experiencia de que los conductores sí han sabido respetarnos y pues aquí el mensaje sería pues que cuidemos al piatón, el conductor que cuide al piatón principalmente. Y me gustaría que el presidente o a quien corresponda pues fortaleciera el programa. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.